Telerama Noticias presenta Hacia Dónde Vamos ¿Cómo están amigos de todo el país? Buenas noches, sean bienvenidos a una nueva entrega más de nuestro programa Hacia Dónde Vamos y vamos justamente a analizar la situación económica de nuestro país frente al COVID qué es lo que se debe hacer y para eso lo hemos invitado al doctor Fausto Ortiz ex ministro de finanzas y miembro del consejo de asesores económicos que fue creado por el gobierno nacional doctor Ortiz buenas noches, bienvenido ¿Cómo estás Javier? Buenas noches, saludos cordiales a usted y a la audiencia Gracias por aceptar esta invitación y por conocer más de lo que significa este consejo asesor económico o este consejo de asesores económicos y un poco para conocer esta difícil realidad que atraviesa el Ecuador y la tarea de una asesoría que ha solicitado el gobierno ¿Qué es este consejo de asesores doctor Ortiz? Sí, yo creo que es importante entender esto si uno en función pública le pregunta al subalterno ¿Qué te parece esta idea? es difícil que el subalterno le diga yo creo que estás equivocado porque al tener una relación laboral entonces eso puede tener algún sesgo y entonces es más fácil preguntarle a un tercero y nuestro rol en este consejo asesor es ese, ser el tercero que pueda sin ningún tipo de complicación decirle al ministro o al presidente creemos que esa idea puede ser mejorada puede cambiarse ligeramente o cambiarse drásticamente en un sentido u otro y la ventaja del consejo es que no es solamente una persona o un asesor sino que al final del día seremos cuatro personas que estaremos opinando cada uno con una idea distinta para que enriquezca la discusión adicional a los criterios que pueda tener el ministro de finanzas nutriéndose de otros lados también la situación es compleja y creo que amerita por esta ocasión tener este tipo de apoyo en la tarea pública ¿Integrar este consejo de asesores económicos dificulta a juicio suyo o no la implementación de algunas decisiones que se puedan tomar en materia económica? Yo no creo que dificulte nunca está de más escuchar a alguien en algún campo no es una opinión vinculante no es algo que vaya a ser obligatorio por parte del gobierno cumplir algo que nosotros como asesores le podamos mencionar lo más importante es que nosotros entendamos y la ciudadanía entienda que nuestra opinión no es vinculante que al final del día las decisiones son del mismo gobierno son del mismo ministro de finanzas lo que hacemos nosotros es presentar una opinión desde un punto de vista experto entre comillas por nuestra experiencia previa o por nuestra formación y la que podamos presentar al gobierno opinión que también a veces nosotros la tenemos nutrida de la cercanía que tenemos con empresarios o con la gente en general Y en ese sentido ustedes o usted y algunos otros miembros del consejo asesor estuvieron en la función pública hoy ya no están y conocen mucho la realidad de la situación económica desde afuera eso también digo yo consolida el criterio que puedan generar en su momento como consejo Claro, sin duda seremos cuatro miembros cada uno tiene su fortaleza en cierto campo el mío la ventaja con la que juego es que yo fui ministro de finanzas hace 10 años en una época completamente distinta en una época en que el precio del petróleo estaba solamente en alza empezó en 50 terminó en 140 hoy día la situación es completamente distinta el año completo va a terminar en un precio del petróleo entre 30 y 35 dólares que es 20 dólares menos de lo que estaba presupuestado cuando se arrancó el año y hay que tratar de ver cómo se trabaja en el área de las cifras fiscales para que presenten o muestren lo que en realidad de hecho doctor Ortiz frente a esta situación la pregunta que cabe entonces porque claro usted ocupó esa cartera de Estado en una situación como usted mismo señala totalmente distinta pero de hecho digo yo cuál es el desafío entonces que se debe plantear para la política económica del Ecuador el momento actual el momento actual está caracterizado por dos cosas importantes en los siguientes 60 días la primera la negociación con los tenedores de bonos que debería permitir alivio financiero al el Estado menor flujo en estos siguientes años ojalá mejor deuda ojalá mejor este tasa de interés por eso de ahí será lo que tendrá que evaluar el Ministro de Finanzas este en el en el proceso que arranca en este mes de junio y lo segundo en la relación con el Fondo Monetario que pueda viabilizar recursos multilaterales y también recursos de este gente adicional que pueda generar este apoyo al la débil situación fiscal ¿por qué es débil situación fiscal? porque tenemos un déficit fiscal que este año alcanzaría aproximadamente los 7 mil millones de dólares que eran los 3 mil millones de arranques más 4 mil de problemas este originados por la pandemia más más de 5 mil millones de dólares de amortización de deuda lo cual nos lleva entre 12 y 13 mil millones de dólares de buscar financiamiento a la fecha se habrán conseguido 3 mil millones de dólares por lo tanto todavía el gobierno tiene que ir a identificar 10 mil millones de dólares para cerrar el año completo un año que ya viene golpeado un año que el Banco Central ha indicado que la economía podría caer entre 7 y 9% en lo cual es este el doble quizás de lo que cayó en el año 99 el impacto es muy grande y las crisis y los malos momentos pueden venir por varios lados el más importante es la pérdida de empleo de ecuatorianos dos cosas fundamentales entonces ahí doctor Ortiz porque hay un reto enorme hay un desafío enorme en el tema de los el tratamiento con los detenedores de los bonos ¿qué plantea usted básicamente que podría ser no una recomendación pero su posición sí a ver si se puede acoger por parte de las autoridades del gobierno sí dentro de la del acuerdo que tenemos en esta comisión hay varias cosas importantes a chequear una de las cosas más importantes es la confidencialidad habrán temas que no podamos ir mencionando mientras estemos discutiendo habrán temas que necesitan cierto sigilo para efectos de la opinión a terceros luego de las reuniones y hay algo que también es claro que no estamos limitados a poder expresar nuestra opinión y en ese caso responderé la pregunta suya con mi opinión mi opinión en el tema de las deudas que debería darle espacio al país a que logres tú alguna reducción en el principal para poder soportar en algo hoy día la crisis la crisis económica que hace que este año se aumente el endeudamiento ojalá también pueda venir acompañada de una reducción en la tasa de interés y claramente una ampliación del plazo para que no haya necesidad de estar pagando tantos recursos como está estructurada de hoy día y al final del día la mejor fórmula será la mezcla de estos tres elementos cuál pueda prevalecer o no va a depender del momento de negociación que tenga el ministro de finanzas al frente pero en alguna parte la ponderación que se le dé a alguno de estos elementos va a ser el que termine determinando el nivel de negociación y luego la calificación de exitosa o no de este proceso ¿Pero es conveniente entonces la mezcla de esos tres elementos? Sin duda es conveniente la mezcla de esos tres elementos más también ubicarse en el sentido de que no no es posible pensar que luego de la renegociación inmediatamente los mercados se van a aperturar porque el mercado podría aceptar algún tipo algún tipo de decisión en ese campo de cualquier mezcla de los tres elementos pero también esperar a que la economía empiece a ajustarse la economía empiece a disminuirse el déficit fiscal y a tratar de hacer también la tarea casa adentro economista Ortiz necesito ir a una pausa comercial luego seguimos hablando ¿le parece bien? Con gusto Javier Gracias vamos a hacer la pausa estamos aquí en Hacia Dónde Vamos analizando la situación económica frente al COVID-19 con el economista Fausto Ortiz ex ministro de finanzas y miembro del consejo asesor económico creado por el gobierno ya volvemos Usted está viendo Hacia Dónde Vamos Telerama Contigo en Casa Si realmente tienes que salir de casa cumple con las disposiciones y órdenes de las autoridades Debes usar margarilla y guantes Mantener una distancia prudente de 2 metros Adultos mayores y niños deben quedarse en casa por su seguridad Recuerda solo si es necesario sal de casa Es preferible permanecer en tu hogar el mayor tiempo posible así evitarás contagiarte y cuidarás de los tuyos Quédate en casa por tu seguridad y por tu familia Telerama contigo en casa Continuamos con Hacia Dónde Vamos Seguimos en este diálogo con el economista Fausto Ortiz ex ministro de finanzas y quien es parte de este consejo de asesores económicos creado por el gobierno Decía usted economista Ortiz que también hay que ir pues a hablar con los representantes del Fondo Monetario Internacional y entonces ahí cuál es la fórmula para decirle a ese organismo multilateral de crédito que nos ayude a salir de esta crisis Sí Ecuador el año pasado firmó un acuerdo con el Fondo Monetario un acuerdo que se llamó una facilidad extendida de fondos que tenía la combinación de dos acuerdos típicos del Fondo Monetario lo que se llama el acuerdo stand-by que es un recorte fuerte del gasto más algún componente estructural en el caso ecuatoriano fue planteado el tema del salario el régimen laboral ese acuerdo quedó trunco en diciembre del año pasado consecuencia entre otras cosas de una revisión que hubo que hacer en las cifras fiscales de los años 19, 18 y hacia atrás y también porque Ecuador al entrar en crisis tuvo que ir hacia un programa nuevo de facilidad rápida de financiamiento que logró Ecuador 650 millones de dólares que ya se desembolsaron en el mes de mayo y que se hizo un programa de facilidad el Fondo Monetario dedicado que va a dar quizás otros 250 millones adicionales y entonces luego hay que volver a insistir con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para ampliar esta facilidad extendida de fondos un acuerdo stand-by lo que decían las autoridades para tratar de ver cómo del año 2020 y hacia adelante se puede lograr financiamiento en las mismas magnitudes o quizás un poco mayores a las anteriores que hablaban de 3.500 millones por año el tema complejo ahora para el Fondo Monetario y para el país es que en la mitad tienes un proceso de cambio de gobierno un proceso electoral que pudiera observar el cumplimiento del acuerdo y pudiera no ser tan de largo plazo o ser difícil es decir resulta es decir resulta difícil perdón pero que no lo escucho pero resulta difícil entonces tramitar todas estas posiciones cuando hay una efervescencia política y una polarización del Ecuador claro es complicado es complicado por el momento que estamos viviendo la crisis y el tema electoral eso es parte muy difícil y entonces cualquier opinión que ustedes puedan dar tendrá que la autoridad máxima del gobierno el presidente o a través del ministerio de finanzas tener ese liderazgo de lo contrario con una situación no tan o con una situación débil no podrían cumplirse ciertas cosas economistas lo que el gobierno pueda plantear ahora seguramente lo va a poder hacer en el menos de un año que tiene en la parte difícil va a ser el gobierno siguiente y en la parte electoral un acuerdo con el fondo monetario seguramente va a ser un botín político eso es la parte difícil de sostener en largo plazo pero en la medida que el gobierno haga su tarea ahora le facilitará la vida al siguiente gobierno y hay tiempo para que este gobierno haga esa tarea y que el próximo asuma la responsabilidad de ir por el camino que buscamos para salir de la crisis yo creo que sí el año 2020 es un año complicado pero el año 2021 arranca con el mismo presupuesto anterior y ojalá ya ha corregido el tema de impuestos ya ha corregido el tema tributario y ajustado un poco los gastos para tener un año de arranque más sencillo el déficit fiscal de nuestro país ¿a cuánto asciende economista Ortiz con todas las cifras sabidas y por haber? este año terminaría en 7 mil millones de dólares el déficit fiscal fiscal la impuesta de petróleo menos gastos por sueldo intereses y obras públicas ¿me repite la cantidad por favor que no la escuché economista? 7 mil millones de dólares sería un estimado del déficit fiscal para el año 2020 ya ¿y eso es manejable o inmanejable? ese valor es elevado el gobierno al final de su periodo terminaría acumulando déficit fiscal por algo así como 20 mil millones de dólares que es la cifra similar al gobierno anterior que también acumuló 20 mil millones de dólares en sus cuatro últimos años de mandato lo que implica un incremento en la deuda por 20 mil millones de dólares tanto en este periodo como en el periodo anterior eso te habla de una situación insostenible por eso es que es importante destacar que los 7 mil millones de este año son consecuencias de la pandemia y para el año siguiente no debería estar en esos niveles sino que seguramente va a bajar de los 3 mil millones para tratar de llegar a un superávit a la vuelta de 3 o 4 años ¿es fundamental entonces reducir el gasto del estado así como eliminar las instituciones públicas que no son eficientes? todo lo que sea ineficiente todo lo que sea innecesario el gobierno tiene que empezar a recortar eso es eso es claro este gobierno o cualquier otro debería hacerlo la parte difícil está en poder recortar nómina cuando el 70 o el 80% es nómina sensible salud educación militares policías pero no es fácil entonces hacer una reducción del tamaño del estado economista ¿me escucha? no es fácil es una tarea difícil y peor no es nada fácil la tarea es muy compleja economista necesito ir a otra pausa comercial para cerrar ya este programa en el último bloque analizar algunos otros aspectos se permite mirar la pausa y enseguida regresamos estamos dialogando con el economista Fausto Ortiz ex ministro de finanzas quien es parte de este consejo de asesores económicos formado por el gobierno ya volvemos usted está viendo hacia donde vamos Telerama contigo en casa si realmente tienes que salir de casa cumple con las disposiciones y órdenes de las autoridades debes usar mascarilla y guantes mantener una distancia prudente de 2 metros adultos mayores y niños deben quedarse en casa por su seguridad recuerda solo si es necesario sal de casa es preferible permanecer en tu hogar el mayor tiempo posible así evitarás contagiarte y cuidarás de los tuyos quédate en casa por tu seguridad y por tu familia Telerama contigo en casa continuamos con hacia donde vamos seguimos en este programa hacia donde vamos con la situación económica de nuestro país frente al COVID-19 y estamos con el economista Fausto Ortiz quien es parte de este consejo de asesores económicos la gran pregunta y así como en términos generales economista Ortiz es como logramos reducir el gasto público y a la vez inyectar ingresos económicos al país es una tarea complicada es un digo yo un bosque enorme pero que hay que buscarle de alguna u otra manera el arbolito que vaya sembrando ese camino si y la tarea es combinada es conjunta al Estado le corresponde disminuir ese gasto público es necesario ojalá combatir muy fuertemente la corrupción ojalá eliminar el tema de los subsidios combustibles y darle condiciones para que el sector privado pueda dinamizar la economía para que el sector privado pueda volver a traer recursos del exterior en forma de inversión o en forma de financiamiento para que de esa manera lograr que el Estado baje el gasto y el sector privado empuje a la economía esa es la receta que habría que tratar de implementar de cara a este año complicado y los siguientes que también van a ser bastante estables o planos lo cual afecta también la economía y también hay que hablar de la solidaridad entre los ecuatorianos ante la situación que vivimos economista Ortiz si si eso es totalmente cierto habrá que ir evaluando en qué momento será oportuno decirle a las empresas que ya logren salir a trabajar que ya logren volver a vender que logren volver a contratar a las personas de quienes de quienes se desprendieron para ir en ese momento decir ok vamos a volver a colaborar a contribuir a incrementar nuestro aporte dado que ya estamos en conexiones más niveladas sería muy complicado decirle en este momento que están recién tratando de ver cómo cómo se estabilizan en este momento extraerle recursos para el estado que también lo necesita pero el estado necesita 13 mil millones de dólares en el año ha conseguido 3 mil y la verdad que mil millones más o mil millones menos no va a hacer la diferencia en este momento y quizás habrá que chequear un poco más adelante para ver cómo se va a poder contribuir desde el sector empresarial ahora contribuir estamos hablando de impuestos economistas el gobierno ha planteado todavía como algún anticipo que no quiere decir un incremento de impuestos pero sí cobrarlos un poco antes ojalá esa idea pudiera implicar que anticipen impuestos aquellos que ya están facturando aquellos que han vuelto a la operación pongo un ejemplo si yo facturo como profesional me retienen el 10% quiere decir que yo he pagado mi impuesto hoy día porque he facturado si mañana el estado me dice esa retención que no sea del 10 que sea del 12% o del 14% no habría mayor complicación porque yo estoy facturando realmente estoy teniendo ingresos y de ahí estoy anticipando un impuesto que ya quizás no lo pague el próximo año y lo mismo la empresa pero si me dicen de lo que tú ganaste el año pasado hagamos una estimación y eso paga va a ser complicado si no estoy trabajando ese no es el camino entonces no la ruta de anticipar indiscriminadamente no es el camino ojalá la ruta sea anticipar aquel que ya está facturando claro porque si no volvemos al mismo tema el impuesto el anticipo del impuesto a la renta y eso era lo que siempre se cuestionó economista Ortiz así es y aparte el bien más importante en este momento es el empleo la gente que pueda estar trabajando entonces si es que estamos poniendo una política que afecte esa posibilidad y que la gente diga me van a poner impuesto mejor saco esta cantidad de personas eso sería un error muy grave fundamental salvar las fuentes de empleo eso nadie lo puede discutir y para eso es necesario evitar más medidas que puedan destruir el empleo en el Ecuador pero también se requieren créditos para los negocios economista Ortiz en una situación tan adversa que vivimos que y cómo logramos que esto se dé mira ahí es importante lo que está ocurriendo en el sector bancario el primer mes de la pandemia en el mes de marzo se perdieron depósitos por cerca de 900 millones de dólares el mes de abril si se hubiera perdido una cantidad similar hubiera sido muy crítico para la economía se perdieron apenas 100 millones de dólares y ahora en el mes de mayo ya se recuperaron algo así como 250 millones de dólares quiere decir que la gente volvió a estar un poco más tranquila la gente volvió a dejar depósitos en la banca y la banca entonces ya va a poder también empezar a acomodarse para dar y recuperar créditos ahora lo fundamental y perdón que lo interrumpa lo fundamental es que cualquier dinero que pueda obtener el estado ecuatoriano o los fondos que pueda conseguir el estado del gobierno es fundamental digo que vayan hacia un fondo para darle el crédito necesario a las empresas o a los emprendedores que de alguna otra manera necesitan si la dificultad es que el monto es muy pequeño para el tamaño de la crisis países vecinos destinan el 5 o el 7% del producto interno bruto que en el caso ecuatoriano sería como 5 mil o 7 mil millones de dólares y acá lo que el gobierno en la banca está tratando de destinar son algo así como mil millones todavía falta mucha más plata para conseguir para poder salir de esta crisis ahora darle crédito o entregar créditos a los negocios se debe también hablar de conseguir ciertas condiciones para que realmente sean favorables sean convenientes porque tampoco es que voy a seguir un crédito con tasas de interés elevadas y también los sectores ojalá el gobierno priorice sectores como alimentación agricultura exportación generación de divisas en este momento crítico de caída de precios petróleos y caída de divisas ¿se creen ustedes que van a tener libertad como consejo de asesores económicos para plantear algunas propuestas o ideas frente a la situación económica? Yo creo que total libertad para plantearlas y también total conocimiento de que no son situaciones que pueden imponerse el gobierno tendrá que analizarlas en la medida que tengamos opiniones diversas va a enriquecer el diálogo y va a dar mayores ideas a que el gobierno pueda ir mejorando su accionar político y económico Economista quiero agradecerle por habernos permitido conocer más a fondo un poco de lo que podrían plantear ustedes como miembros de este consejo de asesores económicos creado por el gobierno gracias nuevamente y ojalá que el país busque la ruta necesaria y que lo que ustedes puedan sugerir sea lo adecuado obviamente y sea acogido de alguna u otra manera Economista Ortiz a usted Javier saludos cordiales saludos a la audiencia gracias al ex ministro de finanzas Fausto Ortiz quien es miembro de este consejo de asesores económicos que ha conformado el gobierno nacional lo cierto es que el estado de alguna u otra forma debe como yo decía hace un momento dirigir un poco la economía también al sector privado que es el que realmente puede fortalecer y darle un entorno para que se facilite de alguna u otra manera también la inversión que es necesaria que se facilite de alguna u otra manera la actividad económica el intercambio que eso es lo que tiene que ser positivo para salvaguardar la situación laboral es decir no perder más empleos en nuestro país queremos agradecerle por esta nueva entrega que nos ha permitido llegar hasta sus hogares en hacia donde vamos analizando la situación económica frente al COVID con este consejo de asesores económicos y con el miembro de este organismo el economista Fausto Ortiz gracias y que tengan buenas noches Telerama Noticias presentó ¿Hacia dónde vamos? vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver